Buenas, acá es donde necesitan un trabajador Si señor, ¿y por qué busca el trabajo? La plata no alcanza ni pa' la comida ¿Y en qué ha trabajado usted? Me fui de travesti a buscar empleo Y me rechazaron porque soy muy feo ¿Y hace cuánto está buscando trabajo? Ya cumplí tres años buscando trabajo Me mandan pa' arriba y de arriba pa' abajo ¿Y usted qué está dispuesto a hacer? Yo estaré dispuesto a cualquier oficio Cuidando pirañas, lavando edificios Bueno, ¿y qué más? Yo las cartas, le leo el tabaco Le tiño el cabello, le afeito el sobaco Yo hago exorcismos, le espanto al demonio Y le ensayo novias para el matrimonio ¿Y en asuntos de amor? Soy todo un experto en asuntos de amor Si no se le para, yo le hago el favor Cuando necesite hacer uso del baño No se preocupe que yo lo acompaño Si llegó el momento de hacerlo y no pudo Pues yo se lo saco y se lo saco Contrata Voy a ver la parte de hacerlo Yo le hago exorcismos, le lobo Yo le hago exorcismos, le hago exorcismos, le hago exorcismos Yo le hago exorcismos, lo hago exorcismos Gracias.